Si 1 menos logaritmo de A es igual a logaritmo de B, entonces se puede deducir que, bueno, el 1 es logaritmo de 10 menos logaritmo de A sería partido por A es igual a log B. Adiós con los logaritmos. 10 partido por A es igual a B. Multiplico por A. 10 es igual a A por B. Eso es lo que puedo deducir. A por B es igual a 10. Alternativa C. Listo. Chau.